Estamos preparando el Vía Crucis Viviente, que se realiza todos los Viernes Santo. Y bueno, en esta oportunidad, con lo particular que la Pascua cae antes, siempre caía en abril. Así que bueno, este año como cae el 25 de marzo, tuvimos que empezar a trabajar ya en enero. Prácticamente no tuvimos muchas vacaciones. Y en enero ya comenzamos con las reuniones para poder definir las áreas y empezar a trabajar. Así que estamos divididos en distintas áreas. El área de actuación, obviamente. Sin ellos no hay Vía Crucis. Así que el área de actuación, el área de comunicación, que se encargan de todo lo que es la difusión, de poder llevar a la ciudad el evento. También los de escenografía, que se ocupan de todo lo que es la puesta en escena ese día. También el área de vestuario, que se ocupan de caracterizar a todos los personajes, de tener lista la ropa para ese día. Y el área de la música. El Vía Crucis Viviente, entre cada escena, hay una banda en vivo que está tocando. Entre cada escena van cambiando las cosas y la banda está interpretando algún tema. Así que bueno, este Vía Crucis es el número 28. Y bueno, para este año tenemos algunos cambios muy importantes que pudimos lograr. Que uno es el cambio del audio. El audio completo. Hace años que veníamos teniendo el mismo. Y bueno, este año se pudo concretar, poder cambiar el audio. La música también, de fondo. Así que van a ver como muchas cosas nuevas para este año. El Vía Crucis comienza el Viernes Santo en las instalaciones del Colegio Salesiano. Empieza a las 21 horas, perdón. Comienza y bueno, dura alrededor de dos horas más o menos. Donde también nos acompaña el sonido e iluminación por parte de la guarida. Que todos los años nos acompañan y siempre están ayudándonos a nosotros en todo lo que es también la puesta en escena. Gracias a Dios todos los años se llena. Hay mucha participación de la gente. Personas que bueno, quizás durante el año capaz que no participan de ninguna misa o de alguna actividad religiosa. Pero en el año, el Vía Crucis Viviente es donde participan siempre, van, están y bueno, siempre hay colaboraciones. También para prepararnos este año hicimos eventos para poder juntar dinero. Para poder pagar todo lo que era el sonido, todos los elementos de escenografía, todo. Entonces hicimos dos encuentros de fitness, donde tuvimos la colaboración de profesores que dieron sus clases. Y donde la entrada simplemente era voluntad, querer poner y colaborar lo que cada uno pueda, quisiera. Así que eso fue de mucha ayuda para poder concretar muchas de las cosas que estábamos necesitando para este Vía Crucis. Así que es el viernes santo, 25 de marzo, a las 21 horas en el Colegio Salesiano. Desde ya agradecerles a todos los que están colaborando para poder llevar a cabo esta actividad muy importante para Río Gallegos. Porque es algo para la ciudad en realidad. Lo hacemos para la ciudad porque sabemos que a la gente le gusta. Y bueno, y al que no fue, invitarlo, que viva esta experiencia. En lo personal, este va a ser mi décimo Vía Crucis, Vía Crucis número 10. Y todos los años lo vivo como si fuese la primera vez que hubiese ido. Es muy fuerte la experiencia. Así que bueno, invitarlos a vivir también esto que es muy lindo para Río Gallegos. Gracias.